Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infierno y el olor de Chanel Juntamos mil grados pa' en que Esta jovena hay de cama bonita Me pone música y solita se excita Toda la fiesta